¿Qué es Filatelia? No, ni idea de qué sea Filatelia. Tengo entendido que es la colección de... de... como una especie de caramelos, hablemoslo así. No, ni idea, no tengo idea. Filatelia, no. Yo conozco un pueblito que se llama Finlandia, pero eso es en el Quindío. Filatelia es la colección de estampillas. ¿Qué es Filatelia? No, no tengo ni idea. Filatelia es un queso. Bueno, Filatelia hace referencia a la colección de sellos, estampillas en las cartas. Lo que pasa es que como se ha finalizado, ya casi nadie utiliza una carta física. Si no se utiliza internet, poca gente sabe sobre el tema. Filatelia es el arte de coleccionar productos filatélicos. Son 28 en total. Hoy, nosotros en Colombia tenemos un proceso de desarrollo para la estampilla que es diferente a los demás. El proceso inicia con la solicitud de la emisión que se hace ante el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Cualquier persona, cualquier entidad la puede hacer, justificando muy bien por qué el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC y 472, deben otorgar esa emisión filatelica. Posteriormente, viene la autorización por parte del Ministerio y, finalmente, el proceso de elaboración se hace entre la oficina de filatelia de 472 y el cliente, que puede ser una entidad, un personaje, en fin. ¿Qué es lo que se hace? Tiene 217 países y se manejan los más altos estándares de calidad, tanto en tintas, técnicas. Además, nuestras estampillas todas cuentan con una tinta invisible que solamente se puede leer con luz ultravioleta. Esto es para garantizar que las estampillas son totalmente seguras y no van a ser plagiadas o replicadas. El papel del Ministerio en la expedición de estampillas y en la filatelia es el ejercicio de la soberanía del Estado colombiano, a través de una autorización que, mediante la expedición de una resolución, nosotros hacemos para resaltar asuntos de carácter cultural, de carácter histórico, de carácter social, de carácter económico o político. Gracias. Gracias.